¡Señoras y señores! ¡En este gigante escenario! ¡Dulce Maricel! ¿Cómo está mi linda gente de Juliaca? ¡Levantemos las manitos arriba! ¡Y vamos a cantar esta bonita canción! Eres tú a quien me esperas, mi amor Te entrego la llave de mi corazón ¡Gracias chiquita! ¡Gracias! ¡Ámalo! ¡Para siempre! ¡Cuídalo! ¡Así! No lo hagas sufrir Te lo pido por favor ¡Chica, chica es una bulla! ¡Que todo el mundo le pate la mano arriba! ¡Y aquí comienza! ¡La fiesta! ¡Porque aquí está! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Maricel! ¡Y los papis de Guaidomichero! ¡Para bailar y gozar! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva chiquita! ¡Mueva! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y dónde están las chicas? ¡Soy te la cantando! Desde que te conocí mi vida Somos amigos y nada más Pasan el tiempo cada día Nos enamoramos Esa mirada de tus ojos cautivaron a mi corazón Nunca me imaginé que el amor te llega al corazón Yo a ti te entregué la llave de mi corazón Cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué la llave de mi corazón Cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado ¡Eso! ¿Dónde están las chiquitas enamoradas? ¡Las parejitas de la noche que levantan la manito! ¡Esa gente linda de judía capuno! ¡Llora! ¡Saltando chicas, saltando! ¡Saltando chicas, saltando! ¡Saltando chicas, saltando! ¡Qué bonito! ¡Ese pasito por aquí y por allá! ¡Ese pasito por aquí y por allá! ¡Ese pasito por aquí y por allá! ¡Y ahora sí! ¡Qué bonito las chiquitas! Desde que te conocí mi vida Somos amigos y nada más Pasan el tiempo cada día Nos enamoramos ¡Así es el amor! Esa mirada de tus ojos Cautivaron a mi corazón Nunca me imaginé Que el amor te llegue al corazón ¡Chica, chica, salga, salgan cantando! Yo a ti te entregué la llave de mi corazón ¡Qué maravilloso! Cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué la llave de mi corazón Cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué la llave de mi corazón Cuídalo, cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué la llave de mi corazón Cuídalo, 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 cuídalo Cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Y para ti con cariño Edwin Laura Salud, pues hombre ¿Y dónde está esa cajita? Y nos vamos a Bolivia Nos dicen por ahí Que la gente linda de La Paz está presente en esta maravillosa fiesta ¿Dónde están ellos? ¿Me están tomando? ¿Me están tomando? ¡Ah! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Oye chiquita bonita! ¡Los papis Del huayno Vieron Salla, salla Salla morena, salla ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están los solteros?